Plantando banderas ahí, como Cristóbal Colón Oye, por ahí esa caravana que viene ahí ¿Y el presidente? ¡Caravana! ¡Caravana! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está tranquila loca, está tranquila ¿Qué pasó? Oye, que loca, ¿y tú no te cansas? ¿Y tú no te cansas? Yo te he dicho a ti que suerte con lo mío ¿Qué es lo que tú dices? Tú haciéndome una guerra fría por abajo ¿Qué guerra? Y cuando te me aparezco, te me pones como una... No, no, tú sabes, primero hay que darle su tipo a esta gente para que vean que conmigo no Pero ya estoy harta de darle chance Para la próxima no me voy a tirar a preguntar ni hablar ni nada No me voy a romperle la madre de una vez a gente Eso viene, eso viene, tranquilo Tranquilo, tranquilo ¿Y ustedes qué es lo que? Hola, mi niña, ¿cómo está? Estamos bien, gracias a Dios ¿Usted no ha visto a Juanita? Ay, no, no lo ha visto a Juanita, mi niña ¿Y qué te pasa? Que... Yo, para ver si ella me ha dado una ayudita con mi mamá Que mi mamá está enferma y no tiene money para comer Ay, hombre, cuando ella no está, ella no se encuentra por ahora Pero voy a ver como que te pueda ayudar para que pueda ayudar a tu mamá para que compre alguna receta Ok Cuando tomo mi niña, hagas a viaje Gracias Y que te vaya bien, mi niña Oye, pero... Esa es Juanita, ¿qué tal? Sí, sí... Por eso me haces el Juanita Hace muchísimos años Hace tiempo Mira, luce bien, luce bien Oye En el historio de Juanita Hey Una mujer de temprana edad Luce elegante Sí Y con su elegante Hey, hermano, tú no encontraste a todo lugar Ponte ahí, estate tranquilo, ponte ahí Que sea más privado Oye Digo, hay gente que te ayude Yo te necesito, tío, ahora Te explico ¿Recuerdas lo que hice por tu madre? Sí ¿Recuerdas todos los cuartos que viaste en ella? Sí Lo que tú quieres mínimo tiene que ser grande Imagínatelo Con un asunto debido a un hombre Séme sincero y dime Sé directo Oye Quiero que me ayudes a encontrar Juanita Ay, mi madre, Juanita Plinte, tú no sabes, padre Oye, hermano, ¿cuándo te vienes? Caballota, ¿cuándo te vienes? Nos vamos a estar esperando Caballota, tengo... Malvado, dame la luz El diánsito Guau Ten cuenta si te caes Oye, hermano, tranquilo, prende la caballota Ya, hermano, tú sabes de esto Es un solo problema Es un solo problema Es un solo problema Enemigos, si yo ando en champleta Que cuando los enemigos frenen Como que están coordinados Ustedes tengan cuenta Se han vendido que me dijeran Cabezazos, cabezazos en la nariz De una bailita así Está bien que tú quieres que lo hagamos Solo inteligencia No, 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 oye Tú sabes que yo vine y fui a la Bruxelles Y que guay Y que se yo, sí Oye, pero llama a la jefa tuya Cuando nos caigan... Y luego otra cosa más fácil que no sea esa No, 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 ella es el objetivo Juanita a mí me ha hecho de todo Me arrastró un carro, ¿tú no supiste eso? No, no lo supe No lo supiste ¿En qué parte tú estabas? Seguro trabajando O lejos de aquí de la ciudad Oye, pero quiero que me ayude a secretar Juanita No puedo contar que un manager no está contigo Porque yo hablé con un comandante ahí Y aparentemente el comandante está vendido Bueno, pero tú sabes que eso te va a salir medio caro Es verdad que tú me ayudaste con mi madre Pero tú sabes que va a secuestrar Juanita Pero es que caro no puede salir Si yo ayudé a tu mamá cuando casi se iba a morir Fui yo que le volvió la vida Yo entiendo, pero tú sabes que Juanita es peligrosa Ajá Entonces, ¿tú crees que es posible que tú me hagas a mí de dinero? Pero vamos a ver entonces qué hacemos con esto Si tú esto va a dar dinero, estate tranquilo Yo lo que quiero es salir de Juanita Está bien, vamos a ver qué hacemos Vamos a resolver Y oye, esto es entre nosotros Está bien, tranquilo Porque tú eres de la milicia, qué sé yo Yo quiero que toda la posibilidad que tú tengas Y todo el conocimiento Lo pongamos en eso Y que tú me ayudes en eso Está difícil, pero lo vamos a hacer Vea, no está nada difícil Porque es que ya anda puesta ahí Lo que pasa es que van a coger a las mujeres armadas Sí, pero tú tienes entonces que darme la ubicación Donde ella va a estar y todo No, es que somos los dos que lo vamos a hacer Yo lo que quiero es que tú me orientes A ver cómo que lo podamos hacer Excelente, cómo hacerlo así entonces Ya tú sabes Óyeme Nos contactamos Ponte de acuerdo Todas las armas que tú tengas Consígela Que esas mujeres se le unen con sorpresa Excelente Fácilmente esa mujer te trata de gastar con una basura Sí, sí, sí Vamos a ver qué hacemos con Juanita Es peligrosa, pero vamos a ver qué hacemos entonces Ya tú sabes Vamos a hablar contigo Oye 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 Una mujer de temprana edad Luz elegante Sí Y con su elegancia te pueden gastuzar Ay un día se marchó Un día se marchó Y todavía no ha regresado Ay todavía no ha regresado Ay todavía no ha regresado Pero por ahí se come Caravana 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 Estoy con Juanita ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Para dónde se va a venir? Sí, está tranquila loca, está tranquila Cuidado si te mueve bebé Está tranquila, ¿qué es lo que? ¿Qué pasó? Oye, ¿qué es lo que? Tú no te cansas, es lo que tú dices Y tú no te cansas Yo te he dicho a ti que me suelte con lo mío Con lo suave y qué es Pero ¿qué es lo que tú dices? Tú haciéndome una guerra fría por abajo ¿Qué guerra, qué guerra? Y cuando te me aparezco Te me pones como una mona ¿Qué es lo que? ¿Qué fue? Echa para allá tú Echa para allá Bueno, no se mueva ninguno Para no terminar de matarlo aquí ahora mismo Oye, pero ¿qué es lo que? Coge lo suave Coge lo suave Ahora coge lo suave Y cuando tú me ves a mí Y quieres que te coja la cosa suave Y cuando no estoy contigo Me estás haciendo una guerra fría Pues fuera, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué guerra fría? ¿Qué es lo que tú estás hablando? Si yo te he pagado tu cuantito Echa para acá Echa para acá Para no volverme loca contigo hoy, oíste Y yo lo que te voy a decir Ya yo no quiero trabajar contigo, oíste Y te voy a enseñar a ti ¿Quién es Juanita? Parece que a ti no te ha quedado claro Pero vean acá Pero que no soy yo Ya no quiero que me pagues nada Lo tuyo Ya tú lo pediste Ya eso es mío Ya no hay trato contigo Para que me siga haciendo la guerra Ya no hay trato más adulto ahora Mírala ahí Mírala ahí Cuidado, cuidado ¿Y usted? ¿De qué va a ti? Volvió Juanita Juanita volvió Plantando banderas ahí Volvió Juanita Volvió Juanita Volvió Juanita Vendiendo productos de Venezuela Que lo que es Juanita ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú sigues? Con nada, estoy bien ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo te vas? ¿Estás mejor ya? No, yo estoy bien Más o menos Con una sed de venganza ¿Qué es lo que tú dices? Con sed de venganza Ten cuidado como tú hablas, oíste Ten mucho cuidado como tú hablas Ten cuidado como tú hablas Usted es un apoyador No me hagas de que yo soy un apoyador Usted sabe que ya está metido en negocio mal ¿De qué negocio yo te hablo también? Usted está viviendo loco, ¿eh? ¿Cómo? Ten muchas cuentas como tú hablas, oíste Yo tengo cuenta de que Ten muchas cuentas como tú hablas Usted está claro de que tiene una delincuente ¿Está claro de que? Una delincuente ¿De qué delincuente? Tiene un trabajo muy serio ¿De qué? ¿El delincuente eres tú? Ten mucho cuidado como tú hablas Yo no le rompo una tabla Ten mucho cuidado como tú hablas, oíste Pero Miren Haz lo que tú quieras Usted sabe que usted tiene una delincuente en su casa Y no puede venir y decir que Esa es mera vacía ¿Por qué usted está claro de ella? El delincuente eres tú, ¿eh? ¿Delincuente quién? ¡Ay, Dios mío! Este viejo, ¿eh? No le damos a que yo la agarre, ¿está bien? Yo la agarre Yo he pasado con tu hija de Carolina No, no, tú sabes Primero hay que ir a discutir con esta gente Para que vean que conmigo no Pero yo estoy harta de darle chance Para la próxima no me voy a tirar a preguntar Ni hablar ni nada Había que romperle la madre de una cabeza a gente ¡Eso viene! ¡Eso viene! ¡Eso viene! ¡Eso está loco! ¡Eso está loco! ¡Eso está loco! ¡Eso es que me tiene falta! Empezó con dos chamaquitas Poniendolas a prueba Para ver si califican Hola, Mareno Hola, mi niña ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Estamos bien, gracias a Dios ¿Usted no ha visto a Juanita? Ay, no, no lo ha visto a Juanita, mi niña ¿Y qué te pasa? Que yo para ver si ella me ha dado una ayudita con mi mamá Que mi mamá está enferma y no tenemos ni para comer Ay, hombre, porque ella ya no se encuentra por ahora Pero voy a ver como que te puedo ayudar para que pueda ayudar a tu mamá Que compre algo de receta Ok Pues tomo, mi niña, gaja ya Gracias Y que te vaya bien, mi niña A Juanita volvió Plantando banderas ahí Como Cristóbal Colón Y de Toya se adueñó Volvió Juanita Volvió Juanita Vendiendo productos de belleza Pa' tapar las casecitas Empezó con dos chamaquitas Poniendolas a prueba Para ver si califican Mática más chicle Que mi abuelita Y tú piensas Que siempre anda de risita No es lo mismo llamar al diablo Que conocer esta tipa Que aprieta los granos Y la voz se te pone fina Ella no es muy bonita Y hay de ti si la critica Te pone a comer Papa majaita Se apoderó del block Y ahora quiere la autopista Dicen que los camioneros ganan bueno y dan propina Panita, panita Que la va lo tuyo Que por ahí viene Juanita Ella no coge esa Anda picante Ay, titi, tica, tica Panita, panita Que la va lo tuyo Con que este es el salón Es aquí que tú trabajas ¿Eh? Aquí es Ven acá Óigame lo que le voy a decir ¿Qué tienes que decir? Hoy tengo yo el chico Así que a lo mío usted viene a hablar y me paso Para que usted tenga una idea Para que vayamos entendiendo no me esconde Mírala ahí Cuidado, cuidado Un salón Volvió Juanita Juanita volvió Plantando banderas Pon esa y me la voy a llevar Gran cosa Es una gran cosa porque usted y 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